Música Seguro permanece de pie mi compañero fiel Seguimos sin perder mi torce, nuestro vuelo va bien Al lograr nuestro sueño se que fue lo correcto No cualquier persona logra el interés expuesto En un lento ascenso, en que sé desde el primer momento hacia donde va Cuando es verdad la seguridad me abraza Seguro que estará y de que no cambiará mañana A pesar del viento en contra encuentro el valor que busco Si lo espero es porque lo debo Recíproco como tus consejos que me han enseñado cuánto tiempo ha pasado Y que no importa lo que pase siempre estarás a mi lado firmemente Vigilando o cuidando quien se acerque Quien lo merece o quien hará lo mismo Quien vuela contigo y te advierte del peligro A quien le confías el timón de la nave Seguro de quien la traiga por los mismos males Cuando las cosas funcionan es porque se juega limpio Sin ocultar palabras como si fuera misterio Son sucios caminos que no llegarán muy lejos Dedicado a mis amigos a los que siempre me dan consejos Son sinceros compañeros valorizando lo que eres No lo que tienes, la amistad no es interés Es una forma de mostrar en esta audiencia Que todo lo que hemos logrado ha sido producto de la inteligencia propia El que estudia después no copia Y la intención es que no traiciones A toda aquella gente que ha apoyado en tus canciones Mis canciones, tus canciones ¿Cuál es tu mano derecha? De la que no desconfía Y mucho menos sospechas de la que no se aprovecha En ninguna circunstancia El que no, quien amigo, tal vez nunca tuve infancia Ser fiel intacto En las propias convicciones pacto Canto harto rato Llevar fuerte los valores Por ser cautos En ese trato vamos a sobreponer los malos ratos Reciclando el tiempo para estar acá cantando Y no Dar malos ejemplos Comunicar lo correcto Llevar muy buenos cimientos Si explicas lo entiendo Aquí adentro soy leal Y es mejor que todos los cuentos Nunca caigo en el moral Me libero de los chismes Y encuentro con tu lealtad Sin rencor y con buenas razones Siempre decisiones Actuamos sin temores Tres señores Robla, acero y fuego Noble Cierra nombre Si lo mío es consecuencia De que no entendía mi ciencia Mente abierta Más experiencia Llenar la conciencia Asumir lo exigido Por los cambios recorridos Ves, ahí está el camino unido Por los tres destinos Niños No me devuelto la camiseta Van a ser más pillo Se miden siempre las consecuencias Y es más sencillo Confiar en personas Que no te hacen ni un mal normal Pero ten cuidado Pocas de verdad Sinternas Con linterna Lo profundo El sideral Espacio adentro Para serte fiel Tengo que ver tu cuento Seguro permanece de pie Mi compañero fiel Seguimos sin perder Ni torcer Nuestro vuelo va bien Seguro permanece de pie Mi compañero fiel Seguimos sin perder Ni torcer Nuestro vuelo va bien Aprendí en momentos Que no entiendo Cómo fue posible El terrumbe del imperio Pagué el precio Detonándolo Con mis propias manos Debía lealtad Y no seguir haciendo daño Fue lo que fue Y no sé qué vendrá después Afrontaré Y responderé A todo Así es como me formo Claro Hasta ver el fondo Profundí cada vez toco Y cada vez más hondo Aunque de por medio Se justifiquen medios Creo que en el tiempo Queda la actitud Respeto Infringí y perdí Perdí y gané En cada conteo Supe bien qué hacer Algunas veces Nunca fue lo que parece Pero sin remedio queda Lo tomaré como experiencia Y volveré sin quejas A pisar la tierra Para continuar con nuestra proeza Seguro permanece de pie Mi compañero fiel Seguimos sin perder Ni torcer Nuestro vuelo va bien Seguro permanece de pie Mi compañero fiel Seguimos sin perder Ni torcer Nuestro vuelo va bien